Oye, la ganadora de una de las ediciones de Masterchef, Honorina, que fue muy popular, era cuando Masterchef era un exitazo, que tenía 3 millones y 4 millones de audiencia y la reventaba, pues fíjate que después del programa, pues ella ganadora, ganó su milloncito y todo su dinero y todo lo que gana, y pues se fue a poner a su negocio. Es la meta de cada concursante, ¿no? Y estaba viendo, ajá, sí, el chino que también ganó, tiene dos restaurantes en Ciudad de México, de esta sopita. De comida china o de rami. Sí, de esa, ajá. Y entonces, en el caso de Honorina, pues que me le van a clausurar, estaba yo leyendo algunas notas de que le clausuraron por cochina, por cochina, que porque tiraba los desperdicios de forma inmediata. Y entonces, cuando le cayeron las autoridades, ¡órale! A clausurar. ¿Pero qué hizo? Los desechos. Ah, los desechos, no los tiraba correctamente. ¿A dónde los tiraba mi Honorina? Pues ahí como, ahí a donde la vida le daba, a donde la vida le decía. O sea, en la banqueta. De hecho, yo estaba viendo una nota de aquí también, que hay restaurantes que tiran toda la grasa a las alcantarillas y están tapando las alcantarillas. Ah, ok. Entonces, la Junta Municipal de Aguas va a andar a la cacería de estos restaurantes porque es la forma incorrecta de deshacerse de la grasa. O sea, algo similar hizo mi Honorina. O sea, hizo las cosas de forma incorrecta. Ay, pues hay que tener cuidado, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, ¿cómo no? Pues sí, oye. Ay, mi Honorina, mi Honorina. 843 likes, queremos llegar a mil, ya estamos cerquita, ya estamos más allá que pa' acá. Dele su dedito arriba, por favor. Échenle, muchachos, échenle el me gusta y los que nos ven grabados también, por supuesto. Es momento, momento de apoyar esta transmisión y vamos con el siguiente chisme, chisme, chisme.